Las tareas relacionadas con la defensa, el aporte financiero y el vínculo a la producción de alimentos con la incorporación de mujeres a procesos productivos han sido vitales para que las federadas granmenses hayan obtenido la condición de destacadas en la emulación nacional por el 8 de marzo. El trabajo de las casas de orientación a las mujeres y las familias en todas sus líneas de trabajo, el logro de la vinculación a nuestras estructuras de base, el fortalecimiento del funcionamiento de nuestras estructuras de base, los procesos políticos llevados a cabo con las federadas, el vínculo estrecho con ellas y sobre todo la sostenibilidad en el trabajo que desarrolla la organización durante esta etapa. Para celebrar la fecha se han planificado un amplio plan de actividades que incluyen encuentros con mujeres de diversos sectores, actividades dedicadas a los jóvenes, campesinas destacadas firmarán el libro de honor de la federación y el propio día 8 de marzo ocurrirán trabajos voluntarios en todo el territorio. Lo celebraremos con júbilo, con entusiasmo, junto a los jóvenes, junto a los campesinos, junto al pueblo, dedicado en todos los espacios y en todos los momentos al triunfo de la revolución, a nuestra revolución que nos ha dignificado en estos 60 años de la organización y a que la mujer cubana tenga el lugar que tiene en estos momentos. Además, se ha entregado a patios y colectivos la condición 60 años haciendo revolución sobre la marcha, la cual mereció el Hotel Royalton en la capital provincial. Lo primero que nosotros queremos es enviarle un mensaje de reconocimiento a todas las mujeres granmenses en este día tan especial, a las mujeres de Cuba, a las mujeres del mundo, pero en especial a las cubanas que hoy tenemos el privilegio de celebrar este 8 de marzo y que lo vamos a celebrar desde las posiciones que estemos, desde la producción, desde los servicios, desde una casa, desde la defensa. Felicitaciones bien merecidas para quienes son fuente de vida. Desde Gran Más, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.